Hoy trabajamos con el mensaje de la resurrección de Cristo Y mi texto de la palabra está en Primera de Corintios capítulo 15 Vaya Primera de Corintios capítulo 15 en su Biblia De ahí no vamos a salir, vamos a estar ahí la mayoría del mensaje si no casi todo Y vamos a pedirle al Señor que nos hable La resurrección de Cristo es importante por muchas razones Primero testifica del inmenso poder de Dios Amén, creemos eso, creemos que tenemos un Dios poderoso Servimos a un Dios poderoso Dios levantó a Jesús de entre los muertos Y eso nos habla del inmenso poder de Dios mismo Creer en la resurrección es creer en Dios Dios existe, es el creador del universo, tiene poder sobre Él Dios tiene el poder de levantar de los muertos Por eso es un Dios digno de nuestra fe y nuestra adoración Solo Él quien creó la vida puede resucitar después de la muerte Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte Misma y solo Él puede quitar el aguijón de la muerte Y dar victoria sobre la tumba En la resurrección de Jesús De la tumba Dios nos recuerda su absoluta soberanía Sobre la vida y la muerte Dios es el Dios Nosotros somos su creación Pero Dios es soberano Él decide cuando nosotros vivimos Como dije hace unos minutos Cuando celebramos la entrada de este precioso niño Hermoso niño Al mundo Pero Dios también decide cuando nos toca a nosotros salir del mundo La resurrección de Jesús En segundo lugar es el testimonio para la resurrección de los seres humanos La cual es un principio básico de la fe cristiana Un día La Biblia dice que sonará la trompeta Y los que han muerto en Jesús Resucitarán primero Y veremos al Señor en las nubes Yo creo eso Yo creo eso con todo mi corazón Creo Solo el cristianismo tiene un fundador Que trasciende la muerte Y quien prometió que sus seguidores O sus discípulos harían lo mismo Todas las otras religiones del mundo Fueron fundadas por hombres y profetas Cuyo fin fue la tumba Como cristianos Somos confortados con el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre Murió por nuestros pecados Fue muerto y resucitó al tercer día La tumba No pudo retenerlo Él vive Y ahora está sentado a la diestra del Padre En el cielo La iglesia de Dios tiene una cabeza Viviente Vamos a ver hoy Lo que la palabra de Dios nos enseña En primera de Corintios capítulo 15 Hemos estado hablando Acerca de primera de Corintios En los últimos mensajes ¿Se acuerdan? Era una iglesia Corinto La iglesia de Corinto Era una iglesia muy difícil Era una iglesia que había mucho problema Era una iglesia que tenía divisiones Se peleaban entre ellos Algunos escogían Algunos de los pastores Y otros Otros de los líderes En fin De los apóstoles Y había mucho problema Había fornicación Adulterio Usted se puede imaginar Todo tipo de pecados Y había de esto Dentro de la iglesia Ahora que Dios nos libre De esto aquí Que Dios nos proteja a nosotros A que podamos vivir en santidad Amén Que podamos proteger Nuestras vidas Que podamos proteger Nuestros testimonios Y que nosotros Nunca caigamos en nada de eso Pero Pablo le habla Ahora Y ataca otro problema Porque habían algunos Dentro de la iglesia de Corinto Que negaban La resurrección de Jesús Los mismos que también Se emborrachaban En la cena del Señor Como lo dijimos la semana pasada También muchos de ellos Negaban la resurrección Entonces esta tarde Quiero compartir con ustedes Tres cosas que veo aquí En este pasaje de Primera de Corintios Sobre la resurrección En primer lugar La evidencia De la resurrección La evidencia La evidencia Cuando uno va a un juicio Que es lo primero Que le piden en el juicio Si tú demandas a alguien O alguien te demanda Y la idea es que no demanden A nadie Vivamos en paz Pero lo primero Que te dicen Es que Donde está la Donde está la prueba De lo que tú dices Donde está la evidencia Cuando uno se enamora Con la esposa O la novia La novia Quiere una evidencia ¿Verdad? Por eso es que Cuando nosotros Tenemos el El Valentine's Banquet Este salón Se llena De parejas Nosotros hemos venido Al banquete De la pareja Y vemos a los hombres Con su gal Bien vestidos Y las mujeres Con rosa La evidencia De un amor ¿Cierto? Amamos a nuestras esposas Pues tenemos que Demostrárselo Ellos quieren No solamente Que nosotros Le digamos Con palabras Que las amamos ¿Verdad? Ellos quieren Más que palabras Ellos quieren Evidencia ¿Dónde está La evidencia Del amor Que tú dices Que me tienes? En primer lugar Aquí está la evidencia Pablo presenta En el capítulo 15 La evidencia Y hay varios textos Que voy a leer Ahí Primera de Corintios Capítulo 15 Primero Se apareció A Cefas Ese es Pedro ¿Por qué Se apareció A Cefas? Uno de los primeros En ver al Señor Jesucristo Fue El discípulo Que lo negó Ahora ¿Por qué? Usted no se ha hecho Nunca la pregunta ¿Por qué Primeramente Jesús? ¿Por qué Pedro fue Uno de los primeros En ver A Jesús Resucitado? ¿Por qué Piensan ustedes? Porque nosotros Pedro Negó al Señor ¿Cierto? Lo negó Ante que cante El gallo Tú me negarás Y Pedro Jamás Y fue el primero En negar al Señor ¿Y por qué El Señor Se le apareció Primero? Yo creo que Se le apareció Para decir Pedro Te amo Y te perdono No hay nada En mí Contra ti Wow Que tremendo ¿No? Por eso fue Que el Señor Dijo Dígale a los discípulos Y especialmente Me le dice a Pedro Que lo espero En Galilea Los espero En Galilea Nosotros somos Hoy la inversa Alguien nos hace Algo Nosotros tenemos Como decimos En mi tierra Una chuleta ¿Sabe lo que Una chuleta? Una lista Y ahí apuntamos Lo que nos hicieron O si no la tenemos En una lista La tenemos En el corazón Y no le hablamos A tal persona Porque nos hicieron Algo Nos ofendieron Nos insultaron En fin Algo nos hicieron Y nosotros Tenemos una amargura Ahí Una raíz de amargura Y Jesús Se le apareció A ese discípulo Errado Y le dijo Ven acá Pedro Te amo Solamente El hecho De que se le apareció Yo me acuerdo Me imagino Que Pedro Quería esconder La cara De la vergüenza Que tenía Pero estaba feliz De ver a su Señor Ahí hay una tremenda Enseñanza Para nosotros Dice la palabra Aquí En los versículos 3 al 5 En primera De Corintios 15 Dice Porque primeramente Os he enseñado Que asimismo recibí Que Cristo murió Por nuestro pecado Y conforme A las escrituras Y que fue sepultado Y que el tercer día Resucitó Al tercer día Conforme a las escrituras Y fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a las escrituras Y que apareció A Cefa Y después A los discípulos A los doce Wow Isaías 53 Versículos 3 a 7 Dice Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y como que Escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Fue por nuestros Pecados El castigo De nuestra faz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Angustiado Él Y afligido No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante De sus Tranquiladores Embudeció Y no abrió La boca Esto está En el libro De Isaías Capítulo 53 Es una profecía Es la profecía De lo que Iba A venir Dice el salmo 16 10 Porque no dejarás Mi alma En el seol Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción Y levantándose Dice Lucas 24 33 34 Dice y levantándose En la misma hora Volviéndose a Jerusalén Y hallaron A los 11 reunidos Y a los que estaban Con ellos Que decían Ha resucitado El Señor Verdaderamente Y ha aparecido A Simón Pedro La evidencia Se apareció A Simón Quería a Simón Amaba a Simón Se le apareció A los discípulos Versículo 5 Pero los 11 discípulos Dice el versículo 5 Dice Que ya Y se apareció A Cefas Y después A los discípulos Y dice Dicen Mateo 28 Pero los 11 discípulos Se fueron a Galilea Al monte Donde Jesús Les había ordenado Y cuando le vieron Le adoraron Pero algunos dudaban Él les había dicho Que les vería En Galilea Dice Mateo 26 32 Pero después Que haya resucitado Iré a vosotros En Galilea Hechos 1 3 Dice A quienes también Después de haber padecido Se presentó vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndose Durante 40 días Y hablándoles Acerca del reino De Dios Muchas evidencias Bíblicas Que Jesús Se apareció A los discípulos ¿Cuál es la evidencia? Se apareció a Simón Se apareció A los discípulos Dice el versículo Aquí El versículo De 6 Dice que después Apareció En primera de Corintios Versículo 6 Capítulo 15 Después apareció A más de 500 hermanos A la vez De cual Muchos aún viven Dice Y otros duermen Dice Pablo Recuerde cuando escribió Esto Dice Algunos de los que Que vieron a Jesús Todavía están vivos En aquel tiempo Cuando escribió esto Estaban vivos Después apareció A Jacobo Y a los apóstoles Dice el versículo 7 Después apareció A Jacobo Pues a todos Los apóstoles Y Pablo dice Por último Se me apareció Fue a mí La evidencia Dice Pablo Por último 8 y 9 Y último de todos Como un abortivo Me apareció a mí Porque yo soy El más pequeño De los apóstoles Que no soy digno De ser llamado Apóstol Porque perseguía La iglesia De Dios Pablo se sentía Indigno ¿Alguna vez Usted se ha sentido Indigno? Pablo se sentía Indigno De mencionarse Como alguien Que estuviese En esta lista Con los demás ¿Por qué? Porque él persiguió A la iglesia Pero déjeme Decirle algo Si estaba dormido Despiértese ahorita Cuando Jesús Se le apareció A Pablo En el camino A Damasco Su vida Nunca sería igual Le dijo Más yendo Por el camino Aconteció Que al llegar Cerca de Damasco Repentinamente Le rodeó Un resplandor De luz del cielo Y cayendo a tierra Oyó una voz Que decía Saulo Saulo ¿Por qué tú Me persigues? Y él dijo ¿Quién es? Señor ¿Quién eres Señor? Y él le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Te es Dar cosas Contra el aguijón Jesús Se le apareció A Pablo En el camino A Damasco Y Pablo Cambiaría Por siempre Su vida Nunca ha sido Igual Pablo Después de su Encuentro Con el Señor Pasó a ser De un hombre Perseguidor De la iglesia Que quería matar A todos los cristianos A un hombre Que quería Sobre todas las cosas Llevar el mensaje De Jesús Y de salvación A todos los gentiles A los griegos Tu vida ha cambiado Desde que conociste A Jesús Si Pudiéramos Hoy abrir Este micrófono Para que ustedes Den testimonio De todos Los que están aquí Cuántos Cuántas vidas Han sido cambiadas Por el poder Del Señor Cuántas vidas Que están aquí Después de estar Cara a cara Con Jesús Nunca han sido Iguales Yo corrí Muchos años Del Señor Yo quería ser Futbolista Profesional Futbolista Yo jugaba Aunque usted No lo crea Hace muchos años Yo jugaba Fútbol Yo tengo Las pruebas Yo tengo Las fotos Yo jugué En un equipo Muy bueno En Costa Rica Y el Señor Comenzó a llamarme Para su ministerio Y yo decidí No Señor Yo voy a jugar Fútbol Y corrí Del Señor Estaba jugando En una universidad Y yo pensé Que era la última Pescola del desierto ¿Verdad? Era el goleador Del equipo No es mentira Tengo la evidencia Estamos hablando De evidencia ¿Verdad? Pero después Un día Yo le dije Al Señor Señor Déjame en paz Yo no quiero ser Predicador Mi papá Ha sido predicador Eso no es suficiente Yo quiero Jugar fútbol Y venía Una tormenta Y esa noche Durante la tormenta Yo estaba No podía dormir Y estaba durmiendo En una cámara Una cámara muy alta Tipo camarote Y pegó un rayo Fuera de la ventana Yo no sé Por qué ese rayo Tuvo que pegar ahí Bueno yo sé Y yo caí De ese camarote Del susto Y pegué la espalda Contra un escritorio Bueno tuvieron Que coserme La espalda Y el músculo La final Del campeonato Eran 10 días Después Y yo le dije A mi entrenador Yo voy a jugar Y yo jugué Jugué todo Suturado Metí un gol Y ganamos 3 a 1 Pero eso Terminó mi carrera De futbolista Porque se me creó Una tendonitis En ese músculo Por no descansar Y el señor Me dijo Vas a seguir De necio ¿Quieres más? Y yo dije No yo voy a ser Futbolista Y tenía dos Invitaciones A ir a dos Tryouts Uno en Dallas Y otro En otro lugar Y yo decidí No yo voy a Yo voy a jugar Y el señor Siguió Ajá Me fui a Costa Rica Jugar con un equipo De segunda división Que era un Era un equipo No muy bueno Y las instalaciones Eran horribles Y el El campo de futbol De ellos Parecía Yo creo que Donde juegan las vacas Estaba mejor que ese campo Y por fin En la ciudad De Alajuela En San Rafael De Alajuela Me arrodillé al señor Y le dije No voy a correr más Y mi vida Nunca sería igual La evidencia Cuando nosotros Estamos cara a cara Con el señor Nosotros Nunca seremos Iguales Díganme los ojos Si no es cierto Cuando el señor Agarra nuestro corazón Nunca seremos Iguales La evidencia Segundo lugar Y tengo que seguir Porque el tiempo Se me va La esencia De la resurrección La evidencia La esencia Y déjeme decirlo Se encuentra En varios versículos Arrancando Con el capítulo Del capítulo 15 Versículo 14 En primer lugar La esencia Si Cristo no Resucitó Vanas Sería nuestra Que Versículo 14 Si Cristo no Resucitó Vanas Sería nuestra Predicación Es decir Lo que estoy Haciendo ahorita Sería Hablarle al vacío Y algunos Pastores Dicen Bueno pero Yo predico Al vacío Todos los domingos Porque la gente Mía está En otro lado No ustedes No están En otro lado Verdad Están conmigo Amén Vanas Sería la Predicación Si Cristo No resucitó Vanas Sería la Predicación Porque todavía Estaríamos En nuestros Pecados Pero Cristo Resucitó Si Cristo No resucitó En segundo lugar Nuestra fe Sería vana Mismo 14b Dice Vana es también Vuestra fe Si Cristo No resucitó Vuestra fe Vana Si el no Resucitó Si el se quedó En la tumba Entonces Nuestra fe Tendríamos Fe en un Dios muerto La esencia Vana Vana Sería la Predicación Vana Sería la Fe Dice el Versículo 15 En tercer lugar Que todos los Testigos y Predicadores De la resurrección Serían unos Mentirosos Entonces Versículo 15 Y somos Hallados Falsos Testigos Es decir Si Cristo No resucitó Nosotros Hoy seríamos Unos Falsos Testigos Falsos Testigos De Dios Porque nosotros Estamos dando Testimonio aquí Que Cristo Resucitó Que Dios Resucitó A Cristo Que si no Resucitó En verdad Los muertos No resucitan Dice la palabra De Dios En el versículo 15 Cuarto lugar Si Cristo No resucitó Aún Estaríamos En nuestro Pecado Dice El versículo 17 Y si Cristo No resucitó Vuestra fe Vana Aún Estáis En vuestros Pecados Si Cristo No resucitó Los cristianos Seríamos La gente Más Digna De Conmiseración En el mundo Versículo 19 El mundo Estaría Riéndose Nosotros Estaría Teniéndonos Lástima Si en esta Vida Solamente Esperamos En Cristo Somos Los más Dignos De comiseración De todos Los hombres Pero Pablo Dice En el versículo 20 Triunfalmente Más Cristo Resucitó Más Ahora Cristo Ha Resucitado De los Muertos Primicia De los Que durmieron Es Hecho Nuestro Pecado Están Perdonado Nuestra Predicación No es En Vano Amén Cuando Nosotros Compartimos A Jesús Lo hacemos Con la Esperanza De que Un día No vamos A estar Otra vez Vamos A estar Juntos Cara A cara Cristo Si Resucitó Y nuestra Fe No es Vana No estamos En nuestro Pecado Mas Dios Demostró Su amor Para con Nosotros En que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Limpió Nuestro Pecado Nos Liberó De las Cadenas De la Muerte Y ahora Vivimos Libres Somos Más Que Vencedores Todo Lo podemos Porque Cristo En una Cruz Del Calvario Derramó Su Sangre Carmesí Pagando El Precio De Mi Pecado Él Ya No Se Acuerda De Mi Pecado Pagó El Precio De Tu Pecado También Y la Biblia Dice Que Cuando Nosotros Creemos En Él Él Nos Limpia Tan Blanco Como La Nieve Yo me Acuerdo Cuando Cayeron Las Poquitas Gotas De Nieve Aquí En Panamá City Hace Un Par De Meses La Gente Estaba Vuelta Loca Hasta En El Periódico Salió El Blizzard De Panamá City Lo que Tuvimos Fue Una Capita De Hielo No Tuvimos Ni Nieve Tuvimos Solamente Hielo Pero Usted Hubiese Pensado Que Aquí Pasó Lo Máximo Creo Que Tuvimos Más Nieve Nosotros Aquí En Iglesia Cuando Hicimos El Día Snow Day Aquí Para Los Niños Creo Que Tuvimos Más Hielo Que El Día De La Nieve Pero Qué Limpio Es La Nieve Blanco Eso Significa Que A un Día Y A veces Nosotros Decimos Es Que Yo Pastor Usted No Me Conoce Yo Soy Demasiado Malo Eso Significa Que Dios No Se Va Acordar De La Fornicación No Se Va Acordar Del Adulterio No Se Va Acordar Del Robo No Se Va Acordar De Las Malas Palabras De Todo Lo Que Nosotros La Inmundicia Que Ha Salido De Nuestra Boca Si Hemos Confesado A Cristo Como Nuestro Señor Y Salvador La Biblia Dice Que Somos Limpios Y Que Él Borrón Y Cuenta Nueva ¿Usted Sabe Cuál Es El Problema Que Satanás Que Está Destruido Esta Mañana Aprendimos Que Ya Él Está Derrotado ¿Verdad? En la Predicación De Los Que Tuvieron En La Primera Esta Mañana Pero Él Quiere Mantenernos Ahí Con La Soga Alrededor Del Cuello Nosotros Ah Porque Tú Eres Malo Tú No Puedes Ir A La Iglesia Porque Tú Eres Malo Porque Te Acuerdas Que El Año 1970 Y Pico Tú Y Te Saca La Chuleta Y Te Recuerda Recuerda Que Tú El Día Tal Ventista Y Satán Quiere Sacarnos A Nosotros Y Nosotros Le Decimos Y El Señor Nos Dice No Me Acuerdo No Sé De Lo Que Él Está Hablando Tú Eres Limpio Si El Señor Nos Ha Perdonado Mas Ahora Cristo Ha Resucitado De Los Muertos Primicia De Los Que Durmieron Es Un Hecho Y Si Él Nos Dio El Triunfo Sobre La El Pecado Nos Da El Triunfo Sobre La Muerte Nos Da El Triunfo Sobre Sobre El Mal Él Triunfó Sobre La Muerte Él Triunfó Sobre El Mal Él Tuvo Victoria Sobre La Muerte Tuvo Victoria Sobre La Derrota Nosotros También En Jesús Somos Más Que Vencedores Así Que Hermanos Si Tú Le Conoces Y Tú Le Has Recibido Regáleme Diez Minutos Más De Su Atención Y Ya Yo Estoy Terminando Pero Si Tú Le Conoces Como Salvador Aprenda A Perdonarse A Sí Mismo Dígale Al Diablo Cuando Él Se Aparece No Te Conoce De Lo Que Estás Hablando Y Mi Jesús Tampoco Porque Yo Fui Limpiado Fui Limpio He Sido Limpiado En La Sangre Del Cordero Y Ya Yo No Soy El Mismo La Evidencia La Esencia Tercer Lugar La Esperanza La Esperanza Que Tenemos Por La Resurrección Jesús Dice El Versículo 21 Venció La Muerte Amén Y Por Él Nosotros También La Venceremos Dice El Versículo 21 Porque Por Cuanto La Muerte Entró Por Un Hombre También Por Un Hombre La Resurrección De Los Muertos Como Jesús Venció La Muerte Nosotros También La Venceremos Ay Pensamos Mucho En La Muerte Verdad No 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 Queremos Morir Pero Sabe Yo Me Estoy Poniendo Más Viejo Y Ahora Pienso Más En La Muerte Que Antes No Le Tengo Miedo A La Muerte Y Nosotros Nos Aferramos A La Vida Nos Gusta Estar Aquí Verdad Nos Gusta Nuestras Familias Nos Gusta Nuestra Pero Sabe Una Cosa La Biblia Dice Que Un Día Vamos A Morir Tarde O Temprano Te Va A Llegar Tu Número Es Más La Ciencia Médica Ha Hecho Todo Lo Humanamente Imposible Por Parar La Muerte Y No Ha Podido Hacemos Tramplante De Riñón Tramplante De Corazón Tramplante Yo No Sé De Que De Todo Verdad Pero Sabe Una Cosa Un Día Todos Vamos A Morir Por Cuanto Por Un Hombre Entró La Muerte Por Uno También La Resurrección De Dios Dice La Palabra De Dios En Hebreo Pero En Cristo Jesús Un Día Sonará La Trompeta Y Los Que Han Muerto En Cristo Resucitarán Primero Y Nosotros Ascenderemos Al Cielo A Estar Con El Señor En Las Nubes Tú Crees Eso Lo Dice La Palabra Léate Lo Que Dice La Palabra Y Pasaremos La Eternidad Con Él Jesús Venció La Muerte Y Por Él Nosotros También La Venceremos Jesús Venció El Pecado Y Nos Da Vida Espiritual Versículo 22 Porque Así Como En Adán Todos Mueren También En Cristo Todos Seremos Que Vivificados Ahora Eso Es para Lo Que Le Conocen Sabe Eso Es para Los Creyentes Ustedes Saben Que Aquí Los Domingos Viene Un Viejito Que Se Sienta Atrás Que Se Siente Atrás Sabe Verdad Pues Él No Miren Para Atrás Él No Está Sentado Atrás Hoy Saben De Que El Viejito Medio Pansón Como Yo Y El Que Tiene Él Siempre Se Sienta Atrás Toma Apuntes Porque Está Tratando De Aprender Español Nos Quiere A Nosotros Los Hispanos Quiere Trabajar Con Nosotros Quiere Servir Al Señor En Colombia Y Va En Viajes Misioneros Y Él Viene Aquí Para Aprender Más Español Para Que Cuando Él Vaya Cartagena Él Pueda Trabajar Mejor Él No Está Aquí Hoy Y Ocupado Por Mi Destino Si Me Voy Yo Ahorita Cuida Mi Viejita Cuida Mi Viejita Y Le Dice Y Hoy Me Duele Mucho Que No Puedo Estar Con Los Hispanos Esta Tarde Yo Sé Que Van A Comer Cosas Muy Ricas Y La semana Pasada Estaba Con Nosotros Nosotros No Sabemos Cuando Viene Nuestro Tiempo No Tenemos Ninguna Garantía De Que Vamos A Tener El Día De Mañana No Lo Tenemos Pero La Biblia Dice Que Jesús Venció La Muerte Y Por Él Nosotros La Venceremos Jesús Venció El Pecado Y Nos Ha Dado Vida Y Nos Ha Dado Vida En Abundancia Nos Ha Dado Vida Victoriosa Yo Soy Más Que Vencedor Por Jesús Y Por La Resurrección De Jesús Jesús Resucitó Y Nos Da La Victoria Dice El Versículo 57 Dice Del Capítulo 15 Dice Más Abajo Dice Más Gracias Sean Dadas A Dios Que Nos Da La Victoria Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo A Quien Está Escribiendo Pablo Aquí A Creyentes Personas Como Tú Y Yo Dice Más Gracias Sean Dadas A Dios Que Nosotros Tenemos La Victoria Somos Más Que Vencedores Amén Usted Se Cree Victorioso Hay Un Canto Que Dice El Victorioso Vive En Mi Y Había Un Niñito Que Lo Cantaba Y Él No Podía Ser Victorioso Y Él Decía El Viloloso Vive En Viloloso Pero Él Cantaba Con Una Y Trataba Le Salía Viloloso Pero Lo Hacía Con Ganas Porque Él Sabía Que El Victorioso Vivía En Él De Niño Ya Conocía Jesús Jesús Nos Da A Nosotros Esperanza Versículo 58 Dice Así Que Hermanos Míos Estad Firmes Y Constantes Creciendo En La Obra Del Señor Siempre Sabiendo Que Vuestro Trabajo En El Señor No Es En Que En Vano Ahora Noten Lo Que Dice Ese Versículo Y Con Esto Terminamos Terminamos Yo Le Dije Un Cuarto Para Las Siete Y Son Exactamente Un Cuarto Para Las Siete Dice Estad Primero Dice Hermanos Míos Amados Hermanos Míos Amados De La Primera Iglesia Bautista De Panamá City Dice Estad Que Firmes Y Que Aló Están Conmigo Estad Que Firmes Que Significa Estar Firmes Y Constantes Pero Si Que Significa La Palabra Firmes Y Constante Que Significa A ver Cuando Yo Quiero Que Seas Firme Y Constante Que Quiero Que Seas Fiel Que Más Orar Que Más Firmes Y Constantes Estable Dios Quiere Que Seamos Consistentes Dios No Quiere Que Seamos Un Domingo Si Un Domingo No Me Salió Hasta Un Verso No Nosotros Señor Así Somos Con El Señor Verdad Vamos Al Templo Un Domingo Después Nos Desaparte Ahora Pablo Dice Ahí Hermano Mío Estad Que Firmes Y Constantes Segundo Lugar Dice Creciendo En La Obra Que Quiere Decir Eso A ver Que Quiere Decir Creciendo En La Obra Que Quiere Dios Que Nosotros Hagamos A Servirle Más Crecer Que Significa Crecer En La Obra Crecer Espiritualmente Muy Bien Marta Dios Quiere Que Crezcamos Crezcamos En Número Pero También En Calidad Espiritualmente Cómo Crecemos A ver Cómo Crecemos Conociéndolo Más Cómo Crecemos Estoy Terminando Quédese Conmigo Cómo Crecemos Cómo Crecemos Físicamente Qué Hacemos Para Crecer Comer Dice Ella Para Comer Si Queremos Crecer Físicamente Tenemos Que Nosotros Somos Un Eje Experto Con Eso Verdad Si Queremos Crecer Espiritualmente Qué Debemos Hacer Comer Espiritualmente Leer Su Palabra Pasar Tiempo Con Dios Y La Biblia Dice Que En El Señor Nosotros Tenemos Esperanza Pablo Aquí En este Capítulo Hermoso Y no Tengo Más Tiempo Nos Da La Evidencia Nos Da La Esencia Del Mensaje Cristiano Y Y no Da La Esperanza Más Gracias Sean Dadas A Dios A Que Nos Da La Victoria Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Así Que Hermanos Míos Amados Estad Firmes Y Constantes Crescendo En la Obra Del Señor Siempre Sabiendo Que Vuestro Trabajo En El Señor No Es En Vano Termino Con Esto Cuando Yo Jugué Fútbol Nosotros Teníamos Un Muchachito En El Equipo Que No Era Muy Bueno Es Más Él Era Bastante Malo Malo Es Decir Poco Pero Ese Muchacho No Fallaba Un Entrenamiento Ese Muchacho No Fallaba Un Juego Ese Muchacho No Fallaba Y Seguía Entrenando Y Ustedes Saben Una Cosa Para No Largar La Historia Él Llegó A La Selección De Los Estados Unidos A Base De Trabajo Y Esfuerzo Se Dedicó A 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 Muchos Se Burlaron De Él Le Hicieron Quedar En Ridículo Y Él Nunca Abrió Su Boca Sino Que Siguió Trabajando Y Llegó Hasta La Selección De Los Estados Unidos Nosotros Somos Más Que Vencedores Y Dios Quiere Que Nosotros Seamos Constantes Ahora El Próximo Domingo Tenemos Predicador Invitado Nuestro Hermano Keith Brock Va A Predicar No Me Dejen Solos Aquí Seamos Constantes Apartemos Una Hora Y Quince Minutos Todos Los Domingos Para El Señor Este Tiempo De Cinco Y Media A Seis Y Media Y Del Señor Amén Los Domingos Y Dios Nos Va A Bendecir Puestos En Pie Vamos A Terminar Nuestro Culto El Día De Hoy Yo Le Voy A Hacer Una Pregunta El Creyente El Cristiano El Que Conoce A Jesús Es Una Nueva Persona Amén Es Una Nueva Criatura Hemos Presentado Hoy La Evidencia De La Resurrección Hemos Hablado De La Esencia De La Resurrección Nuestra Fe No Es En Vano Nuestra Predicación No Es En Vano Somos Más Que Vencedores Jesús Venció La Muerte Venció El Pecado Y Hemos Hablado De La Esperanza Que Tenemos En Jesús Pero Saben Una Cosa Mis Hermanos Escúcheme Que Estoy Terminando Eso Es Para Los Que Conocen A Jesús Los Que No Conocen A Jesús La Biblia Dice Que Están Muertos Espiritualmente Hablando Y Van A Pasar La Eternidad Separado De Dios En El Infierno Juan 3 16 Dice Que Todo Aquel Que Cree En El Señor Será Salvo Pero Son Condenados Así Que Yo Quiero Que Ninguno Salga De Aquí Hoy Si Usted Vino Hoy No Conocen Personalmente A Jesús Le Invito A Que Abra Su Corazón Yo Voy A Orar Y Si Usted Ora Esta Oración Yo Le Voy A Invitar Que Al Final Del Culto Usted Venga Aquí A La Tarima Y Hable Conmigo Pastor Yo Hoy Recibí A Cristo Como Mi Señor Y Salvador Vamos A Orar Señor Jesús En Esta Noche Yo Reconozco Que Soy Pecador Señor Te Invito A Entrar A Mi Corazón Me Arrepiento De Mi Pecado Te Confieso Como Mi Señor Y Salvador Señor Entra Mi Vida Y Sea Mi Salvador Creo En Ti Te Abro Las Puertas De Mi Corazón Quiero Que Seas Mi Señor En El Nombre De Jesús Oro Esta Oración Amén La Biblia Dice Que Si Usted Hizo Esto De Corazón La Biblia Dice Que Cuando Un Pecador Se Arrepienta Y Fiesta En Los Cielos Fiesta Ahora Si Hay Alguien Aquí En Esta Noche Que Nunca Había Recibido A Cristo Y Que Hoy Lo Hizo De Verdad De Corazón La Biblia Dice Que Usted Ha Pasado De Muerte A Vida Te Llegó Muerto Espiritualmente Hablando Se Va Vivo Hay Alguien En Esta Noche Que Ha Recibido A Cristo Pues No Se Vaya De Este Lugar Sin Venir A Hablar Conmigo Dígame Lo Pastor Hoy Recibe A Cristo Que Yo Quiero Orar Por Usted Quiero Orar Con Usted Quiero Ayudarle Para 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 Que Crezca En La Fe Amén Dios Lo Bendiga Mis Hermanos Ahora Ya La Comidita Huele Pero Antes Que Vayamos A Las Mesas Yo Le Voy A Pedir Que Le De Por Lo Menos Diez Abrazos A Alguien Diez Diferente Personas Que Ante Que Usted Vaya A La Mesa Salude A Diez Diferente Personas Dios Me Lo Bendiga